En función de todos los casos dramáticos que se han dado en los últimos días en Comodoro Rodea por abandono o maltrato animal, desde la Asociación de Lucha contra el Maltrato Animal Alma dan algunas explicaciones y también dan alguna guía de cómo realizar la denuncia correspondiente de alguien que observa un maltrato sobre las mascotas particularmente. Por eso es importante que el vecino se involucre y hay varias formas de hacerlo. Lo que nosotros siempre sugerimos es tratar de hablar con el vecino que tiene el animal si lo podemos ubicar y si nos atiende, digamos, para tratar de mejorarle las condiciones a los animales. A veces se le trata de acercar comida o se le dice si no quiere darlo en adopción. La gente aparte tiene el mito de que si tiene un perro en un terreno, aunque esté atado con una cadena, le va a resguardar de algo. Eso son todos mitos y el animal es una vida y necesita agua y comida todos los días y un resguardo, etcétera. Pero bueno, primero sería eso, tratar de convencer al vecino de cambiarle las condiciones porque le decimos a la gente, nosotros sacamos ese animal de ahí, por las formas que sea, el vecino pone otro. Entonces, digamos, hay que tratar de educar, de concientizar y hacerlo entre todos. Y por otro lado, se puede ir a fiscalía con documentación respaldatoria, o sea, con fotos, videos, si hay, digamos, algo grabado de la discusión que se pueda tener con el vecino, digamos, para que se haga una investigación y se logre retirar a los animales del lugar. La otra opción es ir al juzgado de paz, ahí ya sería una situación, digamos, una contravencional, un delito o contravención, una contravención que tiene otra vía, pero que también es posible que se saquen los animales si se haga, digamos, una multa o una acción social para cubrir este daño que se hizo a los animales. Siempre los animales pueden ser sacados de los domicilios con la autorización legal. Y si los animales están, digamos, sueltos a la buena de Dios sin que estén adentro de un predio, y bueno, cualquier vecino por salvar al animal lo puede tomar, ponerlo en condiciones y darlo en adopción, como hacemos nosotros la mayoría de las veces. Ir a una comisaría, sí, es correcto, es posible, sería el camino lógico, pero miren, muchas veces pasa esto, mientras se inicie ese camino por una denuncia en una comisaría, demora tanto que los animales mueren sí o sí. Entonces estamos frente a una urgencia de vida que a veces hay que optar por alguna de las otras medidas.